Luego de que el gobierno federal presentó al Poder Legislativo el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, el gobernador del estado Alejandro Tello precisó que los gobernadores del país solicitarán una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público para plantear su visión del presupuesto. Viene muy bajo para Zacatecas también en el tema de salud, que es el seguro popular, una parte fundamental que yo he estado apostando, le dando la aportación solidaria. Entonces estamos hace unos días acordando a los gobernadores que nos reciba el secretario Mead, lo acabamos de acordar antier en la Conago, para plantear nuestras visiones y que realmente se modifique, hoy que viene discusión, será parte del trabajo de nuestros diputados. Yo el lunes voy a reunirme con los señores senadores, con los señores diputados federales, en aras precisamente de lograr un muy buen presupuesto para Zacatecas. Alejandro Tello manifestó que las prioridades a atender por la administración estatal durante el 2018 serán el campo y la seguridad. Siempre es el campo, la economía de este estado radica mucho en cómo le va al campo zacatecano, tengo que pelear por recursos para el campo, yo haré mi parte localmente, para mí una prioridad se va a ser el campo, obviamente seguridad, que por cierto viene muy bajo, no le hallo ninguna lógica a la situación del país, que venga un presupuesto tan bajo federalmente para seguridad, entonces serían mis prioridades, campo y seguridad en lo que al PEF corresponde y agua obviamente. No, bueno, nunca va a alcanzar los recursos, pero no podemos ir ni un peso atrás de lo que en los presupuestos anteriores hemos venido logrando. Yo aspiraría a tener un crecimiento racional en base no solamente a la inflación, sino también algunos deméritos que han tenido los presupuestos de Zacatecas en los últimos años, entonces espero obviamente salir bastante arriba del año 2017. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.